¡Hola, hola! ¿Qué tal? Hoy me van a acompañar a un día de viajecito, un día de paseo. Estamos en San Mateo de Otao, hemos venido a un full day. Y les voy a mostrar cómo va a ser nuestra experiencia. He venido con unos amigos, así que ya les voy a estar mostrando todo por acá y les voy a contar qué tal. Y nuestra primera parada fueron los juegos extremos. Y este lugar para tomarse fotos, donde están las famosas manos gigantes, donde te puedes parar y te puedes tomar fotos. También hay una lunita, varias cositas para tomarte fotos y la vista es muy bonita. Acá les dejo las fotitos que nos tomamos. Y por supuesto les voy a mostrar algunos juegos que hicimos, como el puente colgante y la bicicleta sobre el cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Listo? Ya está Uy, me traigo Te mueres, yo no sé, ah ¿Cuánto adelante por acá? Amor, tú ves mi caída Claro, yo me agarro de ti Pues yo me agarro de ti Yo me agarro de ti para no caerme ¿Sí o no? Bajando, bajando, bajando Uy, ¿qué pasó? Casi se va, casi se va para el barranco Dios mío, tienen que tener cuidado Por acá igual Que la bajadita es Y luego de los juegos extremos nos fuimos a tomar Un rico y delicioso desayuno con esta linda vista Y estaba bastante bueno La verdad, el desayuno en un restaurante Que estaba cerca a los juegos extremos Luego de esto nos fuimos a la siguiente parada Que es el teleférico Hay varios, nos dimos cuenta que había Un par de teleféricos en esta zona Ya que se está haciendo un sitio bastante visitado Así que hay más atracciones Y aquí les muestro cómo fue el teleférico al que fuimos Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Dónde estamos ahora? En el teleférico de acá de... De Cumbe, ya te olvidaste Estamos en el teleférico de Cumbe Y vamos a... Se los recomiendo Nos vemos en el teleférico de Cumbe Nos vemos en el mensaje y nos vemos en el atlete Abonectados Entonces vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!